hola mi gente mi gente bella mi hermosa gente venezolana y todos aquellos que me escuchan a través de esta vía a través de youtube o a través de las diferentes redes sociales donde es compartida la información de este canal su canal filósofo 777 mi gente hermosa bueno quiero decirles algo vamos a hablar un poquito más del señor al esa y es que se le cayó la careta el teatro la obra que quiso montar el día de ayer así es el hombre hace días colocó una apelación solicitando casa por cárcel por cuestiones de salud ayer fingió estar enfermo y fue trasladado de urgencia a un hospital por el cuerpo de fuerzas especiales al menos 20 agentes lo trasladaron hasta el hospital ramiro alves así es señoras y señores los detalles dicen lo siguiente eran cerca de las 9 de la mañana de este sábado primero de agosto 2020 hora colombiana porque lo dice diario y el tiempo cuando el barranquillero alex saab fue trasladado con urgencia de la presión rígida de la prisión regional en la isla de sal en cabo verde hacia el hospital ramiro alves porque presentaba presuntos problemas de salud al final del día se supo que fue sometido a una prueba del vichino la cual salió negativa por lo cual deberá volver a prisión un esquema de seguridad de cerca un poquito más de 20 hombres se desplazaron en cinco vehículos y lo escoltaron hasta el lugar según lo dijo a infor pres una fuente directa del hospital el desplazamiento fue confirmado por los reporteros locales que registraron el grueso dispositivo de seguridad la defensa de los testaferro manifiesta cierta molestia y extrañeza porque no le han dado la casa por cárcel el episodio médico se registró horas después de que el tribunal constitucional se abstuvo de pronunciarse sobre un recurso de amparo donde sus abogados presentaron alegando que le quedaban que aún le quedaban otros recursos el 25 de julio sus abogados ya habían radicado una carta en la que solicitan que su cliente le fuera concedida prisión domiciliaria por razones humanitarias y graves problemas de salud la condición en la que se encuentra el detenido según los abogados a una violación de derechos fundamentales y humanos reconocidos por diversos tratados abro paréntesis como me gustaría invitar a esos abogados para que vengan aquí a la tumba a la cárcel del sevín para que observen el elico y de cuál es la situación de los presos y comparen los presos de aquí con la situación de encierro del señor saab y después de eso sí que hablen todo lo que les dé la gana de la violación de derechos humanos quisiera invitar a los abogados del señor saab que se den un paseo por cualquier carne de cárcel venezolana para que vean la situación de los privados de libertad continúo con la noticia el señor saab según los médicos según los abogados padece de problemas cardíacos de glucosa de tiroides motivo por los cuales se pide traslado domiciliario mientras el proceso de extradición sigue su curso ese es el deseo de la defensa aunque nosotros sabemos que la realidad es otra desean conseguirle casa por cárcel para buscar a través de la prisión domiciliaria una vía de escape una fuga ya sea utilizando los mercenarios que tienen buscando mecanismos de extracción que se yo a través del engaño poder sacarlo del país como muchas veces se han podido fugar más de uno de los que han estado bajo custodia sin embargo la cosa está afuera sobre la negativa del amparo fue quien fue notificado este sábado en la mañana que el tribunal manifestó que la defensa se anticipó ya que el amparo es un procedimiento de último recurso y aún falta que el tribunal de extradición se pronuncie de fondo sobre la solicitud de envío hacia los eeuu quien lo investiga por corrupción y lavado de dinero al régimen de nicolás maduro todavía falta la apelación ante el tribunal supremo por lo cual el amparo no es procedente en este momento en esencia el tribunal constitucional dijo que dado el amparo un procedimiento de último recurso no tiene que decidir todavía sobre los argumentos elevados por saab en la medida en que el tribunal que examina la petición de esta edición aún no ha decidido o sea que eso fue un pifazo un pifeo del juez baltasar garzón a estudiar derecho otra vez señor porque lo agarraron fuera base pidieron algo fuera de tiempo y los tiempos jurídicos se respetan yo creo que usted como juez lo sabe así que no es para sacarle plática al cliente dígame la verdad yo creo que por ahí va la vaina cierto bueno hasta aquí les dejo la información el teatro se cayó las máscaras se quitaron y se les corrió el maquillaje a los payasos que trataron de hacer el show diciendo que estaba gravísimo el señor saab bueno ahí se las dejo dime qué opinas al respecto un abrazo rompecostillas y ese tipo huele cada día a que va a pisar cárcel norteamericana yo lo creo si lo crees regálame un like y opina al respecto bendiciones y Gracias.